Pero voy con el profe Pellegrini, profe querido te saludo, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo te va Sebastián? Te mando un saludo grande, bueno, en las noticias del día, ustedes ya la saben, se presentó Federico Gattoni, se entrenó en forma diferenciada por la realidad que hacía varios días que no entrenaba, una vez que terminó el entrenamiento se reunió con Matías Caruso, con los dirigentes de San Lorenzo Almagro, y por eso está el manager Matías Caruso, a que le pregunto si en estos días es cuando más extraña jugar al fútbol y no estar en todo esto de espelote, ¿no? Así es, así es, sí. Pero bueno, nada, contento igualmente de estar acá, de ocupar este cargo y en este club. Yo hasta hace un rato era un poco más optimista, digo, está brava la situación, no está fácil sentarse y decir se firma el contrato y punto. No, no, a ver, resumiendo todo lo que venimos hablando y charlando, está el contrato para firmarse en los términos que nos manifestaron y hoy tuvimos una charla con Fede, en la cual él quiere, él está con el deseo de renovar su vínculo y no irse mal de la institución, como tiene que ser. Bueno, Sebastián y compañeros, allí en el piso, Matías Caruso. Matías, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Un gusto. Hola, se va, ¿bien vos? Bien, 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 ahí escuchándote. El otro día vino Rubén Darío Insúa, no sé si lo viste el lunes por la noche. Lo vi, lo vi. Y habló de la situación, él decía, bueno, habló conmigo, el jugador, me permitió. ¿Va a firmar? ¿Qué saben ustedes? Primero envidio la capacidad de Rubén para dar esa sensatez y esa tranquilidad en un marco de, se lo dije el otro día, la verdad que uno te ve y es como charlar acá con él en un café. Así charló con ustedes la otra noche ahí, así que tranquilo. La verdad que con total serenidad y bueno, haciendo saber su postura que es totalmente válida. Así que bueno, ahí estamos, viendo y terminando de dar por finalizado un poco todo esto, lo que es la renovación de Fede. Fede, que quiero aclarar, soy uno de los primeros que me gustaría que firme su vínculo, su renovación, ya se lo he manifestado a él personalmente, vía telefónica, de muchas maneras. Y bueno, hoy está la posibilidad de que ha vuelto de Europa, que ha realizado estos trámites y su renovación está para firmarse. ¿Pero tu sensación es que va a firmar en San Lorenzo o no? Espero que sí, espero y deseo que sí. Decirte que sí, confirmado va a firmar, no te lo puedo decir, pero espero y deseo que sí. ¿Vos sabés que hablamos aquí del futbolista, de bueno, que no hay que tampoco señalarlo al jugador, porque también defiende, vos fuiste jugador, venís de, sos futbolista, hoy no en actividad. Porque a los futbolistas no les gustan cuando le digo ex futbolista, se enojan, dicen, no, no, yo sigo siendo futbolista, no estoy en actividad. No tengo problema, no tengo problema. Yo no tengo problema porque creo que nosotros tenemos que aceptarlo eso también. Me parece que pasa por ahí. El mono Navarro Montoya se enoja conmigo, cuando le digo ex arquero se vuelve loco. Bueno, bueno, pero cada uno tiene su pensamiento y es respetable, yo siento que a mí, por ejemplo, la vez que me tocó tomar la decisión de retirarme, yo estuve dos noches sin dormir. Y mi señora me miró y me decía, toma la decisión porque si no vas a... y uno tiene que tomar a veces decisiones, tratar de tener la calma y la serenidad. Y lo complicado para todos nosotros es que a nosotros nos han dirigido siempre. Tenemos un horario para levantarnos, tenemos un horario para entrenar, tenemos un horario para almorzar en los clubes, los horarios de concentraciones. Un técnico que nos dirige, un preparador físico que nos dice qué hacer en el gimnasio. Nosotros vamos y tenemos viaje y tenemos los check-in hechos y los check-out hechos también de los aeropuertos. No hacemos nada por nosotros. Y nos hacen todo. Y llega un momento en el cual a los 36, 37, 38 años te encontrás con que no sabés hacer nada. Y creo que eso también pasa por una cuestión nuestra, de asumir eso, de entender que a los 37 años se termina una etapa de la vida que fue el sueño. Y que ese sueño no tiene que decir uno, se terminó. Sí, se terminó, hay que aceptarlo, está perfecto, pero lo cumplí. Y ese cumplido tiene que terminar y cerrar esa etapa y tratar de empezar otra. Yo como se lo dije a la gente de San Lorenzo el día que me llamó, yo no quiero que me llamen por teléfono para ocupar un cargo porque tuve la posibilidad de jugar tres años y medio en este club. Quiero que me llamen porque uno se siente capaz o siente la otra persona que uno ve que está capacitado para hacerlo y poder llevarlo adelante de la mejor manera. Pero bueno, es difícil, hay mucho prejuicio sobre el jugador de fútbol y es complicado. No es tan sencillo. Es lindo escucharlo. Matías, si no firma, ¿la idea de San Lorenzo es que siga jugando? No, no, eso sí te digo que no. Él tiene, hoy se le hizo saber que si no firma su renovación no va a ser tenido en cuenta. Eso sí te lo puedo confirmar. Pero sí a la vez estoy y estamos esperanzados todos de que pueda firmar su renovación y podamos seguir transitando este camino en el cual todos entendemos y creemos que hay un compromiso y de que estamos todos contentos por el camino que vamos llevando. Matías, mira, te iba a hacer la misma pregunta que acaba de hacerte Sebastián y si estaba esa respuesta de que si no firma no juega. Nada, quería consultarte y compartir algo que recién lo hablábamos y debatíamos un poco en el pase. Que es, a ver, no firma. Es un capital del club por seis meses más. Y eso ha dado muestras clarísimas de que lo quiere, que le resulta muy útil, es hasta el capitán del equipo. ¿Por qué es la postura de los clubes en general de que, bueno, si no firma no juega? O sea, ¿cuál sería, sobre todo con un jugador tan valorado, el perjuicio para el club? Usarlo mientras sigue siendo propiedad del club y bajo contrato. No, ninguno. Daniel es el que me habló. Sí, sí, Matías. Sí, soy Daniel. No, no, ninguno. O sea, sí, no pasa por un prejuicio ni nada por el estilo. Sí, hay una realidad de que, a ver, escucho mucho esto y yo digo, si llegamos a esta situación fue porque a mí me ha tocado llegar el 10 de mayo del año pasado. Cuando me tocó llegar, uno de los primeros casos que abordé fue este, porque sabía que le quedaba un año de contrato al jugador. Entonces, desde esa fecha hasta ahora hemos llegado porque, sí, hay un momento de negociaciones, una cosa, la otra, números de contrato, cláusulas de salida y montones de cosas que existen en la negociación. Pero hemos llegado acá no por una cuestión nuestra. A nosotros, a mí me hubiese encantado el 30 de junio del año pasado sentarme con Fede, sacarme la foto y saber de que el jugador ha renovado. Esa es la realidad. O sea, después todo se resume a esta situación. Que pareciera que la situación, esto ya lo aclaro al margen de tu pregunta, Dani, que la situación es, el club debería agarrar porque si no le queda nada. Y no pasa por eso. Es amplio el análisis y venimos desde hace mucho tiempo y llega un momento en el cual, bueno, sí, todo tiene un límite y nos parece que el límite es este. Matías, gracias. Y lo mejor, lo mejor para San Lorenzo, realmente. Y para el futbolista también, ojalá que llegue a un acuerdo. Te mando un abrazo grande. Dale, gracias. ¿Le puedo hacer la última? Dale. ¿Van a inscribir algún marcador central, teniendo en cuenta que se define o no esta situación? Probablemente. Puede hacer un marcador central, puede hacer quizás un extremo, pero probablemente sí. Y vamos a inscribir uno más. Gracias, Matías. No, de nada. Bien, ahí está el profe con la situación de Gattoni.